Cada año, la revista People elige al hombre vivo más sexy, todo un clásico desde 1985. Ese título lo han obtenido actores y famosos varios como Mel Gibson, Richard Herre, Brad Pitt, George Clooney, Ugi Agman, Johnny Depp y David Beckham, entre otros. Aunque no se trata de una encuesta, la elección suele tener el visto bueno de los lectores de la revista. Aunque en la edición 2016 se generó cierta controversia alrededor de la figura de Dwayne Johnson, un hombre musculoso aunque no unánimemente atractivo. Y el ganador de este año parece que también viene con polémica. Se trata del músico country jurado de The Voice, Black Selton. El cantante se mostró algo reacio a hacerse del título, pero finalmente fue convencido por su novia, Gwen Stefani, de aceptarlo y brindarle una nota a la revista. Ella me dijo, escúchame, si no aceptas este regalo y simplemente vives el momento, vas a lamentarlo el resto de tu vida. He sido feo toda mi vida. Si puedo ser sexy por un año, lo tomo, aseguró Selton. Pese a ese primer momento de duda, el músico pronto le encontró el gusto al asunto y, según le contó a People, está ansioso por refregarle el título en la cara a su compañero en The Voice, Adam Levine. El vanidoso líder de Marón 5 fue acreedor del título en 2013. No voy a tratar esto como Uyagman o uno de esos tipos que lo toman con humildad. La gente me va a odiar por esto, porque voy a usarlo en cada conversación, ya sea en The Voice o en la tienda de segunda mano en Tisomingo, Oklahoma, su pueblo natal, o en una conversación con un médico. Hasta que tenga que entregarle el título a alguien más, es mío. Esto es como un certificado, bromeó. Selton también le contó a People que, mientras crecía, pasó por unos años incómodos. Al describirme como niño, una palabra me viene a la mente y es gordo, dijo. Para cuidar su figura, el cantante suele subirse a la cinta de correr varias veces por semana, aunque nunca se priva de la comida chatarra que tanto le gusta.